Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy estamos en un nuevo vídeo de GTA V Real Life Y en el día de hoy chicos, hace mucho tiempo que no lo traigo, pero chicos he estado colocando unos cuantos mods Y en el día de hoy vamos a ir a buscar, ¿os acordáis del Mercedes AMG que tenía? Vale, pues lo he llevado a tunear A un taller que lo he colocado hace poco en el mapa, en el juego y la verdad es que me apetece mucho que veáis el nuevo Mercedes AMG En el día de hoy, bueno es que tengo unas vistas aquí, ¿qué hora es? Las 10, pues vamos a desayunar Pues es un meteorito, oye, que nos tenemos que poner fuertes, 97, mira, todo 97% Así que nos vamos a ir a buscar nuestro querido coche y vamos a empezar con el tema de los negocios de las drogas Antes de nada, grabé un episodio antes que este, pero no hice gran cosa, o sea, tenía un coche, lo vendí Hice carreras pero no ganaba y luego hice una carrera, una de estas, de hecho hice esta, ¿vale? Que el circuito básicamente es esto, o sea, por aquí, ¿vale? En el cual gané y gané un millón trescientos mil ¿Vale? Que lo podéis ver aquí, lo digo por si decís mínimo, porque tienes tanto dinero, ¿vale? Que lo sepáis Vale, en el día de hoy vamos a empezar a hacer negocios con los motoristas para empezar a ampliar ya lo que va siendo nuestros beneficios Ay, la piscina, como me apetece Bueno, vamos a buscar nuestro querido coche, eh, tengo aquí un Porsche, un Porsche, ahí todo tuneado Que es el que utilizaba para las carreras y diréis, pero mínimo, ¿no ganabas con este coche? Pues sorprendentemente no No ganaba con este coche, no sé por qué Bueno, tengo que decir que he mejorado la iluminación, ahora ya no molesta tanto, incluso puedo encender las luces que se ven bien Y nada, nos tenemos que ir hasta aquí Abajo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Eh, hola Bueno, creo que, creo que está aquí, eh Ahora no me hagan mucho caso, pero creo que tenemos que ir para allá, tenemos unos cuatro kilómetros Y la verdad es que tengo muchas ganas, sí que puede ser que también nos mudemos en este episodio Aunque esta casa me gusta mucho Os enseñaré la otra casa y ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Seréis vosotros lo que decidáis si me quedo en la casa actual o en la nueva La nueva tampoco es que esté muy lejos de esta, pero, oye Podemos ir a visitarla, que eso siempre está chulo, me encanta Uy, tío Ya me has destrozado el coche Bueno, vamos a pegar aquí unos acelerones Tres, dos, uno Es que tengo mucho tráfico, eh, no sé por qué Pero tengo mucho tráfico y no me gusta Dejarme pasar Uy, Dios, que me como el coche Ahora es nuestro momento Vale, chicos, no hagáis esto en casa, eh Uy, 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 uy Ahí estamos, empezamos a tirar Ya, eh, he borrado unos cuantos mods de coches, ¿vale? Y he instalado unos nuevos, ¿vale? Entre ellos, eh, me he instalado unos mods Que son de... Un poquito de trampa Me meto por aquí Eh, me he instalado unos mods que son un poco... Bueno, tienen los coches, eh, Turins Que la verdad es que me gustan Pero son Turins japoneses O sea, de los exagerados Y a lo mejor hacemos una concentración De coches Turins Y nos vamos con los coches que nos vayamos comprando Sí que es verdad que tengo... O sea, hay como demasiados coches Y no sé por qué Vale, nos venimos por aquí Vale, por Dios Me he dado, lo siento Bueno, de hecho, eh, vamos al taller Porque vamos a vender este coche Porque no... O sea, ya me he cansado del coche Y supongo que vosotros también Entonces lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Que es vender este coche Lo dejaremos en el taller, ¿vale? Para que lo arreglen Le cambien la pintura Y cuando nos digan que ya lo han vendido Pues, obviamente Que nos compraremos otro coche Aún así, vamos a buscar nuestro Mercedes AMG GTS ¿Vale? Eh, o GTR No, creo que es GTR GTR es el Nissan Que por cierto, el Nissan me lo he quitado ya De esta serie He colocado nuevos Y bueno Sí, me estoy saltando los semáforos Y tengo miedo de que me salte algún policía O me diga algo, ¿sabéis? Vale, adelantamos por aquí Pues, va a ser que me ha dado La verdad es que este coche La pintura que tiene me gusta Me atrae muchísimo También he estado pensando, chicos Que está bien que cuando Hagamos este tipo de series Os cuente anécdotas De mi trabajo De cosas así El por qué he estado inactivo O sea, no sé ¿Vale? Pero voy a lanzar esta pregunta al aire Si habéis llegado hasta aquí Seguramente algunos de vosotros Habréis cortado Eh, bueno Habréis adelantado el vídeo Pero para los que no Ahí va mi pregunta Y es ¿Qué creéis Que estoy haciendo En el nuevo proyecto Que tanto Me está quitando Tanto tiempo de YouTube Y de, sobre todo Bueno, más de que de YouTube De Twitch Porque en Twitch No hago ningún directo ya Pues esto Oye Si soy alcalde En esta ciudad Esto lo tengo que cambiar, ¿eh? Porque no No está bien hecho eso Vale Nos metemos Por aquí mismo Con cuidado Bueno, aunque este coche No es para ir por aquí Y ahí tenemos nuestro querido Taller, chicos Vale Como veis Es un taller pequeñito En el cual Voy a aparcar Mi coche aquí Perfecto Y chicos Eh Un momento Que voy a comprobar Si está el coche Vale Si que está el coche Eh Os presento Mi nuevo Es que quiero Bájate Bájate No se ha bajado Espérate Vale Creo que sí Vale Os presento Mi nuevo Mercedes Bueno Aquí lo tenéis O sea Es Eh Vosotros lo estaréis viendo igual Pero no es igual Ahí ha salido la persona Que tenía aquí Bueno Os enseño el pequeño taller ¿Vale? Eh Es un taller Chiquitito De calle O sea Vamos Solo puede arreglar Un coche Eh Y poco más No lo pueden ni pintar Pero chicos Aquí os traigo Mi nuevo Merce No Merce no Mercedes AMG GTS Mansory La verdad es que me gusta mucho Es que Mirad Que pasada De coche De hecho Eh Que no me gusta Vale Aquí Para la foto Por cierto Os enseño El coche por dentro La verdad es que es una pasada Lo que he estado haciendo Eh Ha sido lo siguiente ¿Vale? Estaba preparando Para hacer una foto El coche lo he limpiado ¿Vale? O sea El coche en sí es así ¿Vale? Eh Lo he limpiado Para hacer la foto Y nada Eh Lo dejamos No Así no Así no Cuando lo vayamos a arreglar Así ¿Vale? Este coche Lo vamos a colocar en venta Lo dejamos aquí Y Nos llevamos Este coche De aquí Precioso Es que Me encanta Es un Mansory Bueno La diferencia De este A los Mercedes AMG Bueno Es que Lo crea otra empresa Que se llama Mansory O sea En sí es un Mercedes AMG GTS ¿Vale? Pero La misma marca Mansory Tiene Sus propios coches Vamos a lavar el coche Oye Que tienen que estar Limpio Limpio Me encanta Bueno Esto ya es Ole Ahí, ahí Que brille Que brille Porque A ver A donde vamos a ir Ahora Básicamente Es a crear Un negocio Y a ver Si nos sale bien De hecho Puede que hagamos Una misión Dime que ya me Has limpiado El coche Y que está Seco Ahora veremos Pues que Encima en amarillo No sé Por qué Lo he puesto En amarillo Pero me gustaba En amarillo Bueno Es que Mirar Que diferencia Mirar Que diferencia Madre mía Niño Pues ahora Así que esto Esto está Bien hecho Vale Pues nos Tenemos que ir A este señor Vale Y vamos a probar Cómo corre El coche Este Y cómo suena Bueno 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 Ojito Que como suena Vale Frenamos Los intermitentes Oh Se ven bien Los intermitentes Vale Genial Pegamos aquí Un acelerón El lado bueno Es que tenemos Medio depósito De gasolina O sea Que eso Ya me gusta Bastante Vale Nos metemos Por aquí Si que es verdad Que me gustaría Ganar más dinero Para hacer más negocios Pero bueno Por ahora Yo creo Que está bien Y para empezar Un poquito Ya en el tema De los negocios Serios Pero cuando digo Serios Son serios Vale Llegamos aquí Creo que Se me va a ensuciar El coche Pero bueno Es que cuadre Mucho Madre mía Ya se me ha ensuciado El coche Mira tío Se me ha ensuciado El coche Que quieres que hagamos Uy Que salgo aquí Con una gufi A ver Eh Chico Necesito Necesito Dedicarme Dedicarme A Espérate No Dice Fuera de aquí Eh Si si Pero es que Aquí Son 2 millones 225 mil dólares Eh Esto no lo podemos Así que Puede ser que hagamos Otra misión De hecho vamos a hacer Eh Esta misión Vale Vagos Vamos a dedicarnos A los vagos Vale Eh No se que Ahí Vale Que destruyamos Los vehículos Eh Pues eso esta hecho No se cuantos coches son Si hay una C Deduzco que habran 3 Vale Los Los de estos Estan aquí Vale Perfecto Pues Nos vamos por aquí Ah pues estamos cerca Vale Eh Necesitamos Armas De gran calibre Perfecto Pues vamos para allá Joder Ahora que el coche Lo tenía limpio Nada bueno es que tenemos un coche Que corre bastante Mirad A veces el GPS Me hace hacer algunas cosas Que no tienen sentido Ah que por cierto Es verdad No se si os acordáis Pero que tenemos Nuestro laboratorio De metanfetamina Vale vale Aquí tenemos uno Vale Tenemos que destruir Ese de ahí Ese Ese es el primero El A No se si tenemos que destruir Vale Acabo de matar Venga va 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 Corre 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 Vale Este empezará a explotar En cualquier momento No quería matarlo Pero es que ahora Con tres estrellas Va a ser complicado Vale Vale Veremos por aquí Uy bo No mi coche No tengo granadas Vale Vale eh Me voy a perder A la policía En un momento Vale Y ahora venimos Vale genial Hemos perdido A la policía Se me ha hecho A esto casi De noche Ya Y lo que Tengo que hacer Es Espérate Me lo va a destrozar Vale Espérate Está la policía Ahí Vale A ver Vamos a quemar El coche Vale Esperamos a que se queme El coche Tenemos otro Ya ahí Perfecto Diría que ese ya está Vale Tenemos el C allí Y supongo que el B Es el que está huyendo Ahora mismo Vamos a quemar El C Que lo tenemos Aquí al lado Vale Ahí está Está en medio De la carretera Precisamente Vale Tenemos Todavía tenemos A ver Así Perfecto Vale Yo creo que con esto Ya está bien Bueno Bueno Anda que yo también Corre Corre Quita el coche Quita el coche Quita el coche Vale Perfecto Otro más Vamos a ir a buscar El otro Que el otro Parece ser que está Bastante lejos Buah Y encima este ¿Dónde está el otro? ¿Qué dices? Que el otro está por aquí Tutu Va Va a mí De esto Vale Vale Pues Vamos a coger Autopista Así que es verdad Autopillar Pero es que está Muy lejos O sea Corre Muchísimo Aunque hay un símbolo Del dólar En naranja ¿Por qué corre tanto De ese coche? Vamos la leche No sé cuánto dinero Nos pagará O sea Estas misiones No las he hecho Y no me he informado Mucho Madre mía Con lo limpito Que estaba Mi coche No pasa nada Venga va A ver si lo pillamos Tenemos Las armas Luego hay gente Que se queja ¿Sabes? Se me dice Oh mi nimu No sabe conducir Es un penoso No sé qué Mira chaval Cuando estamos haciendo 20 millones de cosas A la vez Cuesta mucho Vale Ahora se me mezcla Con los otros Vale Perfecto Lo estamos pillando Lo estamos pillando Lo estamos pillando Vale Esto es Vale La matamos Te voy a enseñar Quien manda En el barrio Pero si le he disparado Aquí Ah vale Digo Porque no sale Perfecto Esperamos A que explote 225 mil dólares Nice Genial Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Como tenemos Que ir aquí Y ahí por aquí Hay un taller Bueno Vamos a ir Primero aquí Al taller Arreglamos el coche No creo que el taller Está aquí No Dragnet Creo que el taller Está aquí Vamos a ir Y ya Y ya Y ya Y ya Los preparamos Para vender Dios Dios me encanta este coche O sea O sea Ojito Me gusta mucho Hola Me arreglamos el coche Me arreglamos el coche Bueno Gracias No te voy a pedir No te voy a pedir Que me lo arregle Tienes turbo Bueno va Dame el turbo Baby Dame el turbo No te ensucies No te ensucies Que con lo que me ha costado Vale Genial Oh Mirar que atardecer Más bonito El intermitente Por delante No se si se ve No se ve Curioso Vale Vamos a seguir avanzando Hasta llegar A nuestro querido laboratorio Lo que haremos ahora Será mirar Cuanto tenemos Y dejaremos el episodio Por aquí Vale En el siguiente episodio Lo venderemos todo Y ya veremos A ver como lo hacemos Me gusta eh O sea Es que elijiste Super bien Que el laboratorio Estuviese ahí Uy bo Estos están haciendo Una carrera Pues lo acabo de fastidiar Vale Veo que hay muchos coches eh Y se me ha vuelto A ensuciar el coche Vale Cerramos el coche Y nos venimos Por aquí Vale Entramos ¿Qué pasa? Si me sale Un error Y no se por qué Pero Vale Espérate Me tengo que quitar Un momento No Esto no es Vale Es este Vale Tenemos 93.000 O sea Es lo que vamos a hacer Ahora Vale Franklin Eh No se que Todos Vale Pues como ya he vendido Mi coche Eh O sea Mi coche Vale Tenemos 14 minutos Uh Pues vamos a hacer esto No me pensaba Que me iba a salir ya Así que vamos a ir Rápidamente Para allí A ver cuánto Bueno nos pagarán 95.000 dólares Es lo que pone ahí Encima vamos con una furgoneta De la televisión O sea Bien disimulado Me gusta No creo que se tenga que Explotar Ni destruir La La furgoneta Vale Eh Ah vale Ya veo el punto Ya veo el punto Llegamos aquí Eh No se como tengo que colocar No se si lo tengo que colocar Por el otro lado No Ay dios 93.500 dólares Genial Pues Nos hemos embolsado bastante Estamos casi a los 2 millones Supongo que Haré una carrera más De estas complicadas Esto es Este 3.000 No se ¿Dónde haremos esta? Tengo que echar aquí a O sea Tengo que llamar A un taxi Pero bueno Llamaremos a un taxi Voy a ir de camino Para allí Y en el siguiente episodio Ya creo que tendremos El dinero suficiente Para dedicarnos Ya a los negocios Que todo el mundo quiere Así que nada Un saludo chicos Y nos vemos en el siguiente episodio Con más y mejor Sin un saludo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!